Ahí viene Clavero, buenos días, chavalote. Buenos días, pirata. ¿Cómo estás? Lucía, Sallaco, buenos días a todos, a todas. Bueno, ya os he dicho yo que este verano estuve bastante aislado con el tema de las noticias, porque como no eran muy buenas, y entonces entre esos términos que se me iban colando a mí, pues de repente aparecía Burofaz, de repente apareció un término que empecé a oír, negacionistas. Digo, ¿qué es esto? Vamos a informarnos de otra cosa. A ver, ¿qué es esto de los negacionistas? O lo que es lo mismo Miguel Bosé, porque claro, las noticias iban muy relacionadas. Que me puse a ver vídeos de Miguel Bosé, digo, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado la gente diciendo? ¿Qué le pasa en la voz? Digo, pues que se ha tragado las cejas. Ha aspirado fuerte y se las ha llevado para adentro, ¿eh? De hecho, no tiene sombra de ojos, es la pupila que le ha arrastrado para abajo el color de absorber, madre mía. Ay, 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 vestido de negro, vaya vídeos. Dice la gente, ¿qué te parece? Digo, pues el ladrón del ruede, el Percebe. Este de aquí a dos días está en la que se avecina, ¿eh? Que para un negacionista es un titulán genial, la que se avecina, la verdad. Me hizo mucha gracia un tuit de JJ Vaquero que ponía, no es que si Miguel Bosé no estuviera en esto, estaría cantando. Claro, bueno, los negacionistas, que a ver, que yo no, esto no lo hago para criticarle, yo simplemente voy a comentar lo que yo he leído de lo que hacen. Ellos critican la plandemia, lo que ellos llaman la plandemia, porque dicen que esto está orquestado por las instituciones, está planificado, por eso lo llaman plandemia. Digo, pues serán las instituciones de tu pueblo, porque el mío, dos días antes de la fiesta, no se sabe si va a haber charanga. O sea, mucha planificación no tienen. O sea, no sé si en tu mundo está la cosa tan planificada. Pero ellos lo que dicen es, y leo literalmente, porque es para leerlo, que nuestros hijos nos da miedo que sean susceptibles de ser inoculados a través de un hisopo para hacerles un PCR sin nuestro beneplácito. Toma ya. Digo, a los negacionistas lo que no se les puede negar es que hablan de lujo. ¿Qué vocabulario, hijo? Dices que no nos comprendéis. Digo, hombre, la mitad de las palabras me toca buscarlas en Google. Tú me dirás inocular, hisopo. Digo, a mí esto se me está haciendo un poco insoportable, quizá. Que encima lo busque en Google y no se dice hisopo, se dice bastoncillo. Pero sí es lo mismo, es un bastoncillo. Dice que no, que los bastoncillos son para los oídos. Digo, anda, que no habrá gente que se habrá dado más cera por la nariz. Anda, 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 que se han puesto hasta las orejas. Ahí, está todo relacionado. Claro, es que luego dicen que no quieren llevar mascarilla porque les genera hiposia. Digo, es que, hijo, todas las palabras difíciles se las habéis cogido vosotros. Estos, cualquier día raptan a Eva porque lleva H. Es que, de verdad, chico, vaya vocabulario. Y no vamos a negar que alguna cosa graciosa tenían. Porque, claro, hicieron una manifestación y encontraron las mascarillas y había un cántico que decía, lo digo literalmente, era la vacuna de Bill Gates por el culo os la metéis. Esto, 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 esto es gracioso. Esto no vamos a negar que eso es, eso es. Pero gracias a eso yo ya sé lo que significa inocular. Pues, meterte tolisopo. Claro, es que vamos a ver, estas son las cosas que dicen ellos. Que no te voy a decir yo que no sean así, porque yo no soy negacionista. Yo soy más bien ni puñeteraidista. Pero yo, oye, yo no digo ni que sí ni que no, pero ellos dicen que la ingeniería genética, o sea, la vacuna va a tocar la ingeniería genética y que va a generar esterilidad en la población. Digo, bueno, pues mira, ya no sufras por los casados, no sufras. Que no empujamos ni con vacuna, chico, es que no te lo digo yo. Claro, los negacionistas tienen miedo de que puedan vacunar a nuestros hijos, dicen, sin que nos digan nada. Digo, pero ¿a qué colegio lleváis a los chavales, al del CNI? Pero ¿cómo no os van a decir nada? Si yo cuando era pequeño al cole al que iba, tenías que llevar un permiso de los padres hasta para tomarte el flúor. Sí. Es que me estás contando. Claro, para tomarte el flúor tenías que llevar un permiso que decía que el colegio no se hacía responsable si te estallaba un ojo del escozor. Porque, madre mía, lo que picaba la movida, ¿esa os acordáis? Sí, sí. Que te dejaba la lengua, que no te volvías a ver nada a nada en 15 días. Yo te lo digo, a mí me pillan esos tiempos, me pillan estos tiempos a mí de niño, y cuando llegue el del flúor a clase le digo, yo no lo tomo. Y me dice, ¿por qué? Porque mi padre es negacionista. Claro.